¡Hola a todos! Soy Demostraif y estamos en FK Arena y el vídeo de hoy vamos a ver unas cuantas cositas y es que hoy, o más bien ayer, también apareció una figura, ¿vale? Apareció lo que viene siendo el nuevo Awakening como tal y, bueno, pues ya lo habréis visto en la descripción, bueno, en la descripción no, no, pero en la miniatura como tal el Awakening como tal va a ser Brutus. Tiene un aspecto bastante chulo, la verdad, mucho más imponente y poderoso que antes para la gente que pregunte rollo, oye, ¿el siguiente dimensional cuál va a ser? De momento no se sabe nada, absolutamente nada entonces, bueno, de momento no podemos decir mucho al respecto. Hace mucho que no hacer una colaboración en general yo espero que se animen y, bueno, y digamos que resurja un poco alguna colaboración chula con alguna saga o franquicia conocida pero, bueno, de momento no tenemos nada, absolutamente nada. Molaría incluso que, como tienen el FK Arena y tienen otro juego, ¿no? Bueno, tienen otro juego. Tienen el Dislight y demás, pues que ahí hiciesen una especie de colabo y algún héroe del Dislight viniese, ¿no? Aquí a FK Arena, pero bueno, eso es algo que veremos en algún futuro o no, quién sabe. Dicho esto, el tema sobre todo de Brutus, este va a ser un vídeo bastante corto porque tampoco hay mucho que enseñar. Básicamente, el Awakening de Brutus está bastante relacionado con el evento este que vimos del desierto, ¿vale? Uno de los primeros eventos que vimos ayer, es decir, de los cuales estuvimos hablando, que ayer hablamos de todas las notas del parche como tal Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo este de aquí, The Desert Affliction, pues este evento que empezará el día 27 en el servidor local, bueno, el servidor local en el servidor beta, pues entiendo que va a ser el siguiente héroe, es decir, va a ser el siguiente héroe, va a ser el propio Brutus como tal. Entonces, bueno, lo veremos, obviamente para los demás, para la gente del servidor global, pues será unos días más tarde, pero básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que el Brutus, Brutus Awakening, va a estar en el siguiente parche, ¿vale? El siguiente parche lo anunciarán, saldrá, bla, 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 nos darán regalos, ¿no? Nos darán, digamos, nuevas misiones si ascendemos en la propia Torre de los Orcos, es decir, si avanzamos en la Torre de los Orcos, nos darán las típicas cartas de estas para tirar en el Templo del Tiempo y demás. Entonces, de momento no se sabe mucho de Brutus, solo se sabe, pues eso, ¿no? La imagen que estáis viendo y demás. También, con respecto al tema de tanto Mejira como Leofri como Titus, que sabéis que van a cambiar el tema de, bueno, pues sobre todo de sus grabados a más 60, han hecho una cosita que a mí personalmente me gusta bastante y es el hecho de que van a volver a aparecer en el barco heroico. ¿Esto qué significa The Best Drive? No me hables en chino. Como sabéis, algunos, ¿vale? Cuando llegas a determinado, bueno, cuando completas determinada constelación, ¿vale? En el campo de estrellas, es decir, en esto de aquí, que creo que era, creo que es esta constelación, perdón, perdóneme usted, creo que es la constelación de la izquierda del todo, ¿no? Esta de aquí, la de la Gran Antorcha, ¿era? No me acuerdo si era la de la Gran Antorcha o qué, pero básicamente, bueno, a lo mejor si le doy se me desbloqueó, no sé, se ha desbloqueado ya, ¿no? Pum, pues este te lo desbloqueo y gasto. Bueno, a lo mejor no tengo ya, a lo mejor tengo ya el barco heroico. Voy a ver. Básicamente, tenías que hacer algo para desbloquear el barco heroico, que no recuerdo ahora mismo lo que es, pero básicamente es tener héroes ascendidos, ¿vale? Entonces, si vemos por aquí, barco de comercio, no lo tengo, ¿no? ¿Verdad? Barco, el de UX, el de comerciantes y demás, a lo mejor sale más adelante. Igualmente, si alguno sabe el requisito, porque yo ahora mismo no me acuerdo, si alguien sabe el requisito para que te salga el barco este de heroico, pues me lo decís, ¿vale? Pero bueno, básicamente, el tema del barco heroico es que cada vez que aparece un héroe nuevo, pues digamos que te dan premios por subirlo de ascensión durante los dos primeros meses. Entonces, eso que solo aparece con los héroes nuevos, imaginaos, el martes, ¿no? Cuando aparezca nuestra amiga Kalin, pues durante dos meses vamos a tener a esa chica, a Kalin, en el barco heroico y conforme la vayamos subiendo de ascensión, rollo, al legendario, pues nos dan un premio, que un premio puede ser perfectamente nueve cartas de azules de esa facción como tal, ¿no? Y así con todo. Pues básicamente, que es que yo creo que me he hecho un lío enorme con esto intentando explicarlo, y yo creo que la gran mayoría de vosotros lo conoce, pero bueno, básicamente, tanto Mejira como Titus como Leofric van a volver a aparecer. Bueno, no sé si aparecieron en su momento, pero van a aparecer, ¿vale? ¿Eso significa que vais a poder conseguir el marco movimiento y demás? No. La recompensa en ascendido, que solía ser el marco movimiento, pues la han cambiado por otra recompensa, ¿vale? Pero está guay que podamos volver a conseguir o que podamos conseguir la recompensa. Yo, por ejemplo, tengo en mi cuenta principal, tengo a Mejira, no sé si la tengo a una estrella o algo así. Entonces, o a lo mejor no la tengo ni ascendido, no, sí, yo creo que ascendido sí que la tengo. Ascendido a una estrella la tengo, entonces pues voy a conseguir todas esas recompensas por haberlas tenido, o por tenerla en ascendido a una estrella. Luego también supongo que a Leofric, si tengo dos o tres copias, pues también me darán algo, y así al final, las copias estas que vas tú soltando, que vas quitando de aquí y de allá, ¿no? Que te van tocando en la tabernica o en las piedras lilas, pues bueno, eso al final te van a dar recompensitas y demás. Y básicamente esto era todo, tampoco ya os digo, no quería hacer un vídeo muy largo. Yo ahora mismo grabo esto, lo renderizo, lo subo y me piro, porque me voy a Úbeda, ¿vale? Así que no es el mejor momento para irse Úbeda con este calor que hace en España, pero es lo que hay, la vida, no me ha visto la cara, soy tonto, así que ya nos veremos el lunes, si algo pasa, ¿vale? Si algo pasa durante el fin de semana, pues que sepáis que no voy a subir vídeo, porque no me apetece, porque bueno, no os quiero que me apetezca, que el ordenador se queda aquí y yo me voy, bueno, no me voy por allí, me voy por aquí, ¿vale? Ahí está la puerta, pues yo me voy por ahí y el ordenador se queda, entonces no puedo hacer nada. Así que nada más, espero que os haya gustado, un besito en esos objetos tan ricos que tenéis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!